Tu escuchas, Candelazos Tropicales ¡Gracias! El palo de Totumbo está retoñando, el palo de Totumbo El palo de Totumbo está retoñando, el palo de Totumbo Del palo ha salido, ¿verdad? Lindo retoñido Y ese palo tiene, si sí, un oso tumido Tu escuchas, Candelazos Tropicales ¡Gracias! 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 Tu escuchas, Candelazos Tropicales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!